Música Feliz y bendecida mañana mi hermosa Venezuela, que el Padre Celestial nos bendiga a todos y que nos llene de alegría el corazón. Si estás pasando por una tribulación, este programa es para ti porque queremos acompañarte a salir de todos esos problemas. Queremos brindarte un tiempo nuevo, un tiempo de preparación espiritual. En la mañana de hoy vamos a tener esa conexión espiritual que tanto te gusta y por supuesto vamos a honrar a esos familiares que están en el más allá en nuestros segmentos Señales de Luz. Así que por favor interactúa con nosotros desde ya a través de nuestras redes sociales arroba Televen TV, arroba más allá de las estrellas Piso TV, arroba Selene Ángel de Luz y como siempre escanea el código QR que aparece en pantalla. Esto te va a llevar a nuestra aplicación Televen Stream. Definitivamente Dios existe y está con nosotros. Así que quiero que te apoderes en este momento de la siguiente oración y que la lleves dentro de tu corazón para que seas más feliz. Oremos juntos. Mi adorado Creador te doy gracias por este maravilloso día que inicia en este momento. Gracias por la luz que me das. Gracias por las bendiciones que me das. Definitivamente debo depositar toda mi confianza en ti para estar muy bien. Amén. Confío fielmente en tu presencia, en tu amor y en tu bendición. Amén. En nuestra frase reflexiva de hoy justamente nos están hablando de que tenemos que tener menos miedo y más fe. Es necesario tener una fe inquebrantable. Esa fe que no se quiebra por nada, que puede estar pasando lo que sea, pero tú vas a confiar en que Dios siempre va a tener esa solución a tu problema y te va a acompañar en todo momento. El que cree en Dios, en quien cree en sus ángeles, siempre va a estar acompañado y protegido. La provisión de Dios te acompañará para siempre. Mis amores bonitos, en este momento quiero que por favor me acompañen al segmento Hablan los Astros para que de esa manera puedas recibir el mensaje de los ángeles para ti. Que Dios hoy te provea de bendiciones infinitas. Vamos con los signos del elemento fuego bajo la energía de nuestro amado Arcángel Miguel. Aries, voy contigo. Aries, recuerda que tu intuición te lo dice todo. Tú siempre tienes que escuchar tu corazón. En tu corazón vas a encontrar grandes respuestas y soluciones a todos tus problemas, a todo lo que te inquieta, a todo lo que te preocupa, a todo lo que te altera. O sea, recuerda que es importante que actives esa frecuencia de luz que habita dentro de tu corazón. Tú puedes conseguir el progreso. Tú puedes conseguir grandes cosas en la vida solamente. Tienes que entablar esa confianza en ti mismo para lograrlo con mucha más fuerza. Te has esforzado demasiado por la gente que amas. Y definitivamente eso es algo que esas personas van a valorar todo el tiempo de ti. Pero también es necesario que inviertas más tiempo en aquellas cosas que te gustan. Realmente qué es lo que te apasiona en estos momentos, Aries, para que vayas detrás de ello y lo hagas realidad. Leo, voy contigo. Vamos a ver qué nos dicen los ángeles. Leo, necesitas una protección espiritual. Tú sabes que hay gente que tiene como muy mala vibra y tú eres un sanador nato. Y entonces estás como absorbiendo esas malas vibras, esas malas energías de esas personas. Es importante cortar y transmutar todo lo negativo. Siempre utiliza tu pulserita roja, utiliza una sabache. Esto te va a proteger de esas malas vibras, de esas malas intenciones que esas personas pueden tener en tu contra. Y por sobre todas las cosas, refuerza lo que es el poder de la oración. Es importante que ores y que ores con verdadera fe para que así se aclaren todos esos asuntos y esos inconvenientes que a veces te encuentras en el camino. Hay momentos donde tú puedes estar tranquilo y de repente estallan aquellos problemas que tú no sabes qué hacer. Confía en la gracia divina del maestro Jesús. Pues él va a estar contigo y te va a estar asistiendo en todo momento. Sagitario, vamos a ver Sagitario, me conecto contigo en este momento. Veamos qué nos dicen los ángeles. Bueno, sea amable contigo mismo Sagitario. Creo que ya has dado mucho por los demás. Eres una persona muy inteligente, una persona capaz de muchas cosas. Solamente tienes que decidirte y apostar un poco más a ti. Veo que tienes una protección maravillosa por parte de una persona que murió hace mucho tiempo y esta persona te bendice. Esta mujer te bendice con mucha fuerza para protegerte y librarte de la gente mala. La gente que a veces se te aparece con una actitud de ser personas muy agradecidas y resulta que no lo son. Así que bien pendiente con esto. Abre un poco tu corazón a que vivas nuevas experiencias. Creo que lo que es la rutina te ha estado absorbiendo y necesitas darte como un respiro. Vamos con los signos del elemento agua bajo la influencia de nuestro amado Arcángel Gabriel. Cáncer, voy contigo, veamos. Estás lleno de mucho trabajo, de muchas cosas al mismo tiempo. Eres un buen trabajador, eres un gran guerrero de la luz que está haciendo posible muchas cosas para la vida de los demás. Definitivamente estás iluminando. Hay dos personas importantes en tu vida, pareciera una figura materna, parecieran hijas que son muy importantes en tu vida en estos momentos y que tú siempre le estás mandando como esa bendición, como esa protección. Pero aparte de esto, tú tienes demasiada conexión espiritual con la gente. Tienes una conexión muy grande al poder ayudar a aquellas personas que realmente no tienen nada. De eso, Dios te va a proveer. De esas buenas actitudes que tú tienes, Dios siempre va a ser como tu aliado, según lo que me muestran acá. Y vas a tener esa bendición constante. Por eso es que siempre has de progresar. Escorpio, voy contigo. Vamos a ver, Escorpio, ¿qué nos dicen los ángeles en este momento? Permítete a ti mismo sentir todas tus emociones. A veces te paralizas, a veces te quedas como paralizado ante las decisiones que tienes que tomar porque has sido una persona que has luchado muy duro. La vida no ha sido tan fácil contigo. Has pasado por muchas tribulaciones, pero Dios siempre te está enseñando que Él te ayudará y que tienes que aumentar tu nivel de conciencia para ver las cosas con los ojos de Dios. En estos momentos, el Padre Celestial está pidiendo que por favor te acerques más a Él para que así puedas avanzar y conquistar todo lo que sabes que puedes conquistar por derecho divino. Estás en un tiempo de mucha sanación donde tienes que aprender a comunicarte desde la sabiduría para lograr todos los objetivos en tu vida, recordando que eres una persona muy especial. Pisis, voy contigo. Vamos a ver, Pisis, ¿qué nos dicen los ángeles? Bueno, Pisis, pon la confianza directamente en ti mismo y luego la vas a poner en Dios. Pero tienes que depositar tu confianza constante en que tú eres capaz de hacer cosas maravillosas. Dios está obrando en tu vida, Dios está obrando en tu familia. Tú tienes una preocupación por tu familia muy grande, pero esa preocupación se va a ir sanando y se va a ir liberando a través de la fe que la misma familia pueda tener. Todos pasamos por pruebas, todos pasamos por tribulaciones, pero si nosotros nos mantenemos con una fe inquebrantable, vas a lograr aquello que tanto estás esperando, aquello que tanto le estás pidiendo al Creador. Si es un tema de sanación, pide con fe, pide con esperanza, pídele al Padre Celestial que te sane y pide también por aquellas personas que están enfermos. Pero este es el tiempo de pedir, este es el tiempo de la sanación, este es el tiempo de la liberación. Así que actúa, mantén la esperanza y verás que todo va a estar bien. Vamos con los signos del elemento aire bajo, la influencia de nuestro amado Arcángel Rafael. Váyale Géminis, voy contigo. Bien Géminis, recuerda que tú tienes muchas cosas que sanar y todo tiene que ver con aquello que no le cuentas a los demás. Géminis ha estado resistiendo mucho últimamente, ha estado aguantando, ha estado callándose, ha estado siendo permisivo. Llegó el momento de desahogarte, llegó el momento de drenar, llegó el momento de depositar completamente tu confianza en tu ángel guardián para que él te ayude. En esa necesidad y en esa situación que tú sabes muy bien que llevas dentro de ti, que no le cuentas a nadie. Este es el momento para que el cielo te escuche, es el momento para que hagas tu súplica. Así que en este día, por favor, trata de estar decretando, declarando, hablando con el cielo para que el cielo te dé aquello que tanto le estás pidiendo con mucho amor. También es importante que libres todas tus batallas para que puedas continuar con luz en tu corazón. Libra, voy contigo. Vamos a ver, Libra, ¿qué nos dicen los ángeles? Bien, Libra, estás muy sensible captando todo a tu alrededor. Libra está aprendiendo de todas las personas en su entorno. Hay mucho que dar, hay mucho más que dar, hay mucho más que vivir. Eres una persona justa, eres una persona que te gusta ayudar, pero has aprendido como a poner límites porque mucha gente abusaba de ti. Es muy importante que corrijas cualquier problema que puedas tener con la bebida. Mucho cuidado con el alcohol, mucho cuidado con estar perdiendo el tiempo en estas cosas. Puede ser muy divertido al principio, pero ten mucho cuidado porque veo que hay como un problema que se puede presentar con una persona que definitivamente no le va a gustar lo que le vas a decir en ese momento. Así que mucho cuidado con esto. Protégete, no todo el mundo es tu amigo. Aprende a tener un filtro para eso. Es bien importante que trates de hacer todo lo que estés haciendo desde el corazón. Sé que algunas cosas las tienes que hacer por obligación. A veces te ves obligado a hacer ciertas cosas, pero refúgiate mucho en el amor de Dios. Acuario, voy contigo. Vamos a ver qué nos dicen los ángeles en este momento. Tú tienes el poder de controlar muchas situaciones que te angustian. Muchos de tus problemas tienen solución. Y simplemente no lo ves porque solamente te estás enfocando en ver lo negativo. Si tú te enfocas en ver lo negativo, vas a perder de vista las bendiciones que Dios pone en tu destino. Es muy importante que te comuniques directamente con esos maestros celestiales que te están acompañando. Si tú eres devoto a un santo, dale gracias a este santo que te ha apoyado en el camino, que te ayudó. Y empieza a pedirle por aquello que quieres atraer a tu vida. Deposita tu confianza. Me están hablando continuamente de permitir que Dios sea Dios y de que Dios obre en tu vida. Tienes que serenarte. Yo veo demasiadas indecisiones en estos momentos para ti. Así que por favor, abre un poquito tu corazón a recibir bendiciones. Abre tu corazón a recibir lo positivo. Y aléjate de todo lo negativo. Vamos con los signos del elemento tierra bajo la influencia de nuestro amado Arcángel Uriel. Tauro, esta es tu carta. Te sale progreso, Tauro. Un tiempo de progreso, de florecimiento, de agradecimiento, incluso de mucha percepción. ¿Qué tienes que percibir? ¿Cómo son las personas en realidad? Tú piensas que todo el mundo es bueno y la realidad es que no es así. Así que tienes que abrir muy bien tus ojos. Sé que estás saturado de muchas cosas, que tienes demasiadas cosas en tu mente, que tienes que experimentar ciertas situaciones. Pero también veo una especie de viaje. Es como si te fueras fuera del país por un tiempo, por unos días. Pero eso también te va a dejar una importante lección, ya que hay muchas cosas que tienes que organizar y mantener una actitud positiva. En todo momento para así enfrentar tus miedos y lograr lo que verdaderamente tú quieres atraer. Este es un tiempo nuevo para ti, un tiempo que es bendecido, donde tienes que florecer a través de la energía y de la luz de Dios. Virgo, voy contigo. Vamos a ver, Virgo, ¿qué nos dicen los ángeles? Ajá, Virgo, esta es tu carta. Virgo, los ángeles saben muy bien tus necesidades. Ellos no son sordos, ellos no son mudos, siempre te están hablando, siempre te están orientando. Ellos buscan las maneras de ayudarte en todos los aspectos de tu vida. No descuides tu salud. Estás enfocando toda tu energía en ayudar a otras personas. Estás enfocando toda tu energía en ayudar a una persona que no se siente bien de salud. Pero te estás descuidando. Mucho cuidado con problemas a nivel de colesterol y todo ese tipo de cosas, porque sí veo que hay un problema acá presente de salud y que tú simplemente lo has dejado correr. Es tiempo también de enfocarte en tus proyectos, en tus propósitos y soltar todas aquellas cosas que te alteran. Cuidado con el enojo, cuidado con la gente que le fascina verte enojado. Mucho cuidado con eso. Trata de mantenerte en calma, en tranquilidad para que de esa forma logres brillar. Capricornio, voy contigo. Preparado Capricornio, vamos a ver cuál es tu carta de hoy. Capricornio, esta carta es muy importante porque nos está diciendo que eres una persona que jamás se detiene. Una persona que inspira a otros, pero también tienes que cuidar y proteger tus talentos. Porque hay personas que quieren pasar por encima de ti. Date tu lugar y respétate. Hay personas que intentan manipular, que intentan hacer daño, que intentan hablar a tus espaldas. Muchas veces lo hacen de frente y tú sabes quiénes son estas personas. Simplemente tienes que aprender a ponerte la armadura de Dios para que nada de lo que esas personas te deseen llegue a ti. Bien importante también limpiar la parte principal, la puerta principal de tu casa. Porque veo que a veces pasa gente con muy mala intención. Trata de limpiarla y trata de regar un poquito de agua de arroz. Esto va a traer prosperidad y fortuna a tu vida. Y por supuesto va a activar toda esa suerte y esa bendición que tú te mereces. Mi gente bonita, nos vamos a un pequeño corte comercial. Y en breve volvemos con Más Allá de las Estrellas. Continuamos en Más Allá de las Estrellas en nuestros segmentos señales de luz. Y como siempre, estamos iluminando nuestro corazón, honrando a aquellos que están en las huestes celestiales. Aquellos que se fueron con nuestro Padre Celestial. Por eso Tibisay Noguera está acá para comunicarse con su papá, con su mamá y con muchas personas especiales para ella. Bienvenida. Muchas gracias. Que Dios te ilumine. Me encanta tu energía. Me encanta tu aura. Eres una persona muy especial, muy sensible, muy humilde, muy detallista. Te gusta siempre estar para los demás. Aunque tu corazón se ha endurecido un poquito porque te han decepcionado en el camino. Pero tú igual sigues siendo tú. Me repiten mucho, no tengas miedo, no tengas miedo, no tengas miedo. Eso lo repiten muchísimo en este momento. Vamos a pedirle al Arcángel Miguel y a nuestro amado Espíritu Santo para que hagan un círculo de protección alrededor de nosotros. Y podemos tener esa conexión espiritual que tanto estás buscando. Permíteme tu mano. Seguramente vas a sentir una energía que recorre tu cuerpo. Ya puedes estar empezando a sentir como algo en tu corazón, que es la energía de ellos. Y voy a mirar a través de tus ojos. Bueno, el primero que llega es tu papá. Y él te dice, quiero pedirte perdón si no te demostré todo el amor que te tenía. Quiero pedirte perdón por las veces en que fui un poco duro contigo. Pero yo sabía que de todos mis hijos, tú ibas a lograr grandes cosas y tenía que prepararte con fortaleza. Te pido perdón por los momentos en donde tuve que estar ausente porque me tocaba trabajar muy duro. Quiero que me recuerdes, no como el padre que fue duro en la vida, sino como aquel padre que no dejó de trabajar para que siempre estuvieran bien. Estoy muy orgulloso de quien eres y de todo lo que has logrado. Ahora se muestra a tu mamá y dice, Dios te bendiga mi princesa, Dios te bendiga mi amor, Dios te bendiga mi niña hermosa. Hermosa, cuánto te amo, cuánto te quiero. Eres el regalo más bonito que la vida me dio. He aprendido tanto de ti. Tú me enseñaste a ser madre. Por eso no quería soltarte. Por eso no quería que nadie se te acercara. Siempre buscaba de sobreprotegerte. No lo hacía por mal, sino que yo sé que hay mucho mal en el mundo y no quería que nadie te hiriera. Sé que el hecho de que no me despedí de ti marcó mucho tu corazón. Pero, criaturita mía, yo no quería que me vieras sufrir. Yo quería que tú recordaras de mí aquella que siempre te acompañó a donde tú fueras. Aquella que sonreía contigo. Así es que yo quiero que tú me recuerdes. Vive, hija, vive por las dos. Vive que este es el tiempo. Y tu tía aparece muy rozagante y muy sonriente y te dice, la vida es para vivirla. Recuerda que yo soy tu bastón. No lo olvides. Recuerda que yo te inspiré. Ahora te toca a ti inspirar a los demás. Que el Padre Celestial te bendiga eternamente. Y que nuestro Dios convierta a todos esos seres de luz en grandes protectores para ti. Amén. Gracias. Bueno, mi gente bonita, nos vamos a un pequeño corte comercial. Y en breve volvemos con Más Allá de las Estrellas. Estamos de vuelta en Más Allá de las Estrellas en una conexión espiritual que tanto te gusta. Y justamente Daniela Mijares nos pregunta que si ella puede o quiere celebrar Halloween. Ella desea saber qué puede pasar con el flujo de la energía dentro de su casa. Si es lo más conveniente o no. Vamos a ver qué nos dicen nuestros amados ángeles con el oráculo de la brujita. Y te sale justamente protégete. Qué maravillosa es esta ficha que te está indicando que este es el tiempo de protección para ti. Si deseas hacer esa fiesta, esa celebración, es importante que protejas tu espacio. Así que coloca muchos cristales de cuarzo, coloca copas con aguas que sean las receptoras para que puedan transmutar cualquier energía negativa. Y sobre todas las cosas tienes que ponerle una intención a lo que es el Halloween. No es que lo vas a utilizar para hacer algo malo, sino que vas a hacer una fiesta totalmente agradable. Al hacer esto con una intención, por supuesto que te va a traer buenas energías y no malas energías. Recuerden que nuestra intención es lo que genera el cambio en todo. Mi gente bonita, aquí tenemos dos velones, uno de color blanco, otro de color anaranjado. ¿Cuál eliges para tu mensaje de esta mañana? Vamos a empezar con el de color anaranjado. Evidentemente te está hablando la fuerza del arcángel Uriel, quien se presenta delante de ti para decirte que no te rindas y que este es el tiempo oportuno para hacer realidad cada uno de tus proyectos y cada uno de tus propósitos. Recuerda que esas ideas tienen que ponerse en práctica junto a la creatividad para lograr esos objetivos que tanto quieres en esta vida. Aquellos que han elegido la vela de color blanco te están diciendo que es un tiempo de purificación y de paz para ti, donde simplemente tienes que plasmar tus sueños y todas aquellas cosas que realmente quieres a las manos de Dios. Permite que Dios sea Dios. Permite que el Padre Celestial haga en tu vida lo que a Él le corresponde hacer. Así que así, de esa manera, vas a lograr grandes objetivos. Mi gente bella, gracias por el apoyo incondicional que siempre nos están brindando. Por favor, crea en Dios, porque Dios sí existe. Sea agradecido con todas las personas en tu entorno. No te conviertas en quien te hiere y siempre mira más allá de las estrellas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!